El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el magistrado Rolando Argueta, confirmó que el máximo tribunal declaró inconstitucional una parte del convenio de creación de la Masi en cuanto a la activación de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad, conocida como UFESIC, por sus siglas, cuyo funcionamiento no fue aprobado legalmente, por lo cual, según la sentencia, se debió proceder a reformar la ley del Ministerio Público, ya que se determinó que algunas funciones de la unidad sobrepasan las normas constitucionales. Informaciones que han puesto en alerta a la oposición en ese país y a otras organizaciones anticorrupción que han reaccionado a lo que han calificado un intento judicial de acabar con la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Salvador Narrala, excandidato presidencial de la Alianza Opositora, denunció en Twitter que además se pretende, según él, acabar con el Consejo Nacional Anticorrupción, una unidad independiente que recibe denuncias y adelanta una serie de investigaciones donde se han visto implicados hasta altos funcionarios del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y mandatarios y funcionarios públicos de otros periodos, incluyendo diputados, razón por la cual, según el excandidato opositor, buscan bloquear el funcionamiento de la Masi. Estamos en el peor momento de la institucionalidad de Honduras. Los políticos violan, roban, asesinan, trafican con droga y controlan las leyes. Esperamos que la comunidad internacional nos ayude a sacarlos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras resaltó la importancia que ha tenido la Masi en ese país. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad por dos años ha hecho un excelente trabajo para el pueblo de Honduras. Su trabajo fortalece las instituciones hondureñas y debe continuar. La misión anticorrupción funciona en Honduras desde 2016 a petición de la sociedad civil que protestó por el desfalco a los fondos de la seguridad social y fue creada por la OEA para apoyar a los operadores de justicia en el combate de la corrupción. Medios de comunicación locales han divulgado un análisis jurídico que maneja el Congreso hondureño sobre la ilegalidad de la creación de la Masi, donde se destaca que la misión vulnera la soberanía nacional al alterar la independencia de poderes del Estado. A pesar de las reacciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras indica que en las próximas horas la Sala Constitucional presentará los detalles de la sentencia. ¡Gracias! ¡Gracias!